Es la historia de una voz temblada por el blues Es el canto que arrastró el hambre y el amor Y la música cantó vestida de mujer El lamento que arrastró mi dulce oscura piel Sentimientos en mi sol, carnerias por el querer Y la música nació por pocas de mujer La alma de mi corazón Dando vida a la pasión Y se cansó en tu luz Y acarició una razón Nadie nunca cumplió Mi lucha y mi dolor Nadie como ella sintió la cárcel Y el adiós y la música lloró Por mí, por mi piel Nadie nunca cumplió En su voz Dando vida a la pasión En su voz En su luz Él me hizo una oración Y el adiós y la música lloró El adiós y la música lloró Todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de abusarte Perderte si me da pavor No me queda más Y me duermes que con la verdad Te acaricé Al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedas Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente No sabes qué terror se siente Hacer a cada madurar Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido El amor por siempre No entendería Y este mundo Me alejaría de la mente No me queda más refugio Que la fantasía No me queda más Hacerse de una poesía Oh, que te vi unir Y no dudé Te vi llegar Te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedas Y luego te besé Y me arriesgué Tu la verdad Te acaricé Al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedas Un amor Te di sin condición Para que te quedas Un amor Te di sin condición Para que te quedas Para que te quedaras Para que nuestro amor No pase inadvertido Enseñame Enseñame Que tu silencio A ti me lleva No quiero obedecer No quiero obedecer Por gusto a tus obedecer Por gusto a tus obedecer Acércame a tu embelesor Que quiero obedecer Tus besos Tus ojos O mis luceros No quiero obedecer No quiero obedecer Nos quiero obedecer Por gusto a tus intestinos La mayor ambición que yo tengo en la vida Es estar junto a ti Pero en todo ese adenso encuentro que yo No te fijas en mí Es que mi signo Será quererte siempre Y si llegas a amarme Tu esclavo yo seré No habrá quien diga que no soy de ti Te mimaré con todo mi amor Pero piénsalo bien Si me vas a querer Solo mía será Pero piénsalo bien Y yo te hizo por mí Y yo nací para verte No piénsalo bien No haré lo que tú quieras Lo que me pidas te daré No piénsalo bien Que eres un buen amor de mi vida Tu a mí me merece Y yo vine por ese amor que se crece Y yo nací para verte No piénsalo bien